Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Súbele al himno, papá. Fue, es que el día de ayer, Sultánez Femení. Súbele, 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 súbele. Sensacional, ganamos el día de ayer en la séptima entrada. Doble de Ilariana López. Y entraron las dos carreras y ganamos tres por uno a la charra de Jalisco. Ahora sí, serie está uno a uno. Juego tres aquí mañana. Boletos desde cien pesitos en boletomóvil.com y a través de las taquillas del estadio. Mañana, uno, uno, la serie. Bien, Yanina, que pichó muy bien los dos días y los esperamos. Este viernes tendremos el partido ocho de la noche, ocho de la noche, en el móvil súper. Pero hay algo muy importante, al final tendremos a mi compadre Aarón y su cumbia norte. ¿Cómo se apellaron? Aarón Contreras, mi compadre del alma. Le mando un fuerte abrazo. ¿Qué? Ex vocalista de los tigrillos, ándale. Ya me dijo Juanito, se peleó con los tigrillos, una novela, y va a tocar con nosotros. Porque hizo su propio grupo. ¿Verdad, Juanito? Información privilegiada de Juanito Origel. Muy bien, señoras y señores, de la Tarra Sultán, próximo viernes, sábado y domingo. Jugamos contra Charras Femenil. Charras de Jalisco, aquí en el estadio. Felicidades, van las muchachas adelante. Va a estar sensacional, la verdad. Todo lo que será el partido de esta serie. El juego tres, cuatro y cinco. Es a ganar tres de cinco partidos. A ver, Raza, a ver. Ayer Messi ya ganó su eliminatoria. Es decir, avanza Miami y va a jugar contra el ganador de Monterrey de Cincinnati. Hoy jugamos Monterrey contra Cincinnati. El ganador va contra Messi. Ese es un hecho. Es un hecho. Reyados va ganando uno por cero. Y le tengo una noticia. Y ponme los gráficos, ¿sí? Porque no voy a hablar de los gráficos. Voy a hablar de lo siguiente, que eso sí es bien importante. Miren, Monterrey, hoy, si avanza, esta noche, vamos a enfrentar a Messi. No sabemos todavía, porque va a depender de los resultados, si abrimos en Miami o abrimos en Monterrey. Pero viene Messi, viene Luis Suárez, viene Jordi Alba, viene Busquets, viene David Beckham. El dueño de Miami va a venir aquí. Entonces, tengo una noticia. La venta de boletos para el partido contra Miami, la venta de boletos se va a abrir ya en estos días. Y va a funcionar de la siguiente forma. Sígueme el siguiente gráfico, porque no voy a hablar de los gráficos. Sigue, sigue, porque acabo de recibir la información ahorita que venía en el camino. Bueno, los abonados. Si tú eres abonado del club de fútbol Monterrey, tú vas a poder comprar el boleto al 30% de descuento. Tú vas a poder comprar el boleto al 30% de descuento. Todos los abonados, hay cerca de 30 mil, 35 mil abonados en el club de fútbol Monterrey. El que no es abonado va a tener que ir a las taquillas del estadio. Y los boletos, para que no se me asusten, desde ahorita se los voy a anticipar, van a andar entre los 1.700 pesos y los 3.000 pesos para el juego contra Messi. ¿Quieres ir a ver a Messi? Bueno, eso es lo que más o menos va a costar para que no se me asuste. Entre 1.700 pesos y 3.000, 3.500 pesos va a estar la venta boleto libre. ¿A un abonado cuánto más o menos le va a costar el boleto? Como 700, 800, 900 pesos. Por ahí le va a costar el partido contra Messi. Todos van a pagar boletos. Los 51 mil aficionados que van a ir a Monterrey en contra de Messi, Monterrey en contra de Miami, van a pagar boletos. Que muchos van a decir, ay, es que siempre nos lo regalaban. Bueno, siempre no. En esta ocasión, todos paganini. Todos paganini. Porque después, le ganamos a Messi, ¿qué pasa? Vamos contra Tigres. Vamos contra Tigres. La siguiente, vamos contra Tigres. Si es que prepárese, esta noche por RG La Deportiva, 690 DM, 92.9 FM, prepárese, Monterrey en contra de Cincinnati. Ganamos y a partir de mañana, saca la cartera, porque hay que comprar los boletos para que venga Messi, aquí el gigante de acero Guadalupe. ¿Vete cómo son las cosas? Lo tendremos al mejor jugador de la historia en nuestro estadio. Pero primero, hay que empatar o hay que ganar esta noche. ¡Bogía!